Hola, bienvenidas de nuevo a otro video en modo emprendedora. Mi nombre es Irma y si no me conoces yo muestro proveedores y contactos mayoristas para tu emprendimiento aquí en Perú. Al fin nos podemos encontrar ya que estuve un mes ausente por aquí y hoy te voy a mostrar un video que sería la segunda parte porque anteriormente ya había hecho uno sobre esta galería y es una galería especialista en jeans. La mayoría en esta galería son confeccionistas de jeans y es la galería Golden Plaza Horizonte así es que te voy a mostrar hoy día cuatro tiendas para que puedas hacer tu pedido si es que estás en provincia. Como en el video anterior te mostraré cómo llegar a esta galería desde el Giron Antonio Basso a la altura del parque Canepa se puede observar la galería que se encuentra a unas cuerdas más adelante y se puede apreciar un banner en el último piso. Llegamos hasta el cruce con Bausate y Mesa que también lo puedes tomar como referencia si vas desde la avenida 28 de julio. Cuenta con dos ingresos una por Antonio Basso y otra por Bausate y Mesa. Yo ingreso por Antonio Basso y las tiendas mayoristas están desde los sótanos que son dos hasta el sexto piso. Cuentan con dos ascensores cerca de cada ingreso. Desde el segundo sótano hasta el quinto piso son tiendas exclusivamente de venta de jeans. Mucha gente de Lima y provincia viene a comprar aquí para su negocio ya que la mayoría son confeccionistas y te pueden vender desde tres unidades a precio por mayor. Hay un aproximado de 500 tiendas donde podrás encontrar modelos variados. Y haciendo un nuevo recorrido encontré muchas tiendas con una variedad de modelos en tendencia y estilos que de seguro cuando los visites encontrarás lo que más se adapten a tu cliente objetivo. Esta es una muestra de lo que puedes encontrar. Jeans en tendencia juvenil como los mons, los boyfriend, baggy, loaches, etc. También encontrarás jeans clásicos, básicos stretch, casacas, shorts, jumpers y más. También encontrarás pantalones, bermudas, shorts, en jean y en drill para varón. Hay algunas tiendas que también ofrecen jeans para niños. Y en el sexto piso podrás encontrar prendas en general por mayor. Ahora te mostraré cuatro tiendas de jeans para que veas algunos modelos con sus precios por mayor. La primera es la marca Heilig ubicada en la tienda 325 en el tercer piso. La variedad de sus prendas la hace una buena opción para complementar outfits en tendencia. Confeccionan desde la talla 26 hasta la talla 34 y podrás encontrar desde pantalones modernos, shorts, casacas en tendencia juvenil. Y aquí te dejo los precios por mayor. ¡Qué things! No! 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 ¡Gracias! También tienen una tienda más en el segundo nivel. A continuación te presento a la marca Kaimi en la tienda 147 en el sótano 1. Ellos también confeccionan jeans en tendencia como también clásicos en material rígido y stretch. Las tallas con las que trabaja van desde la 28 hasta la 34. Los diseños son más básicos así que si buscas modelos así, Kaimi es una buena opción. Ahora te dejaré sus precios por mayor. ¡Gracias! Ahora te muestro a la tienda 119 en el mezzanine de la marca Miss Latina. Ellos confeccionan más modelos en stretch y básicos, pero también algunos modelos en tendencia con colores variados. También fabrican shorts y faldas y sus tallas son de la 28 a la 34. Apunta a sus datos si te gustan sus modelos para que puedas hacer tu pedido. Ahora te muestro sus precios por mayor. ¡Gracias! 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 Y por último te muestro a la marca Fox en la tienda 270 en el segundo piso. Ellos se dedican a la confección de jeans en pitillo en material stretch exclusivamente para varón. Y las tallas con las que trabajan van desde la 28 hasta la 32. Los skinnies están en tendencia así que si buscas estos modelos para vender en tu tienda físico virtual, aquí te estoy dejando también sus precios por mayor. Música Espero que este video te sirva para poder empezar o abastecer tu negocio. La Galería Golden Plaza es la más grande galería de confeccionistas de jeans en el Perú. Así que esperan pronto tu visita para apoyarte en tu emprendimiento.